¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente. Pandeja sanitaria con pasto sintético. Cuidá la higiene dentro de casa con Paño Pet. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer? El doctor Cocobol, Juan Enrique Romero, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted, doctor? Bien, bien, bien. Resulta que nosotros, estos monos pelados, como dicen ustedes... Monos desnudos. Creemos los pelados y desnudos. Ahora tenemos traje, pero si nos sacamos el traje quedamos desnudos y pelados. Te pongo otra, bípedo implume. Este, bien de servicio militar. Se cree que es el único que puede comunicarse en este mundo. Y la verdad que nos estamos comunicando, pero no nos estamos entendiendo. Es muy buena esa. Pareciera que no. Lo cierto es que los animales se comunican, tienen una manera diferente y se entienden bastante bien. Y hay algunas experiencias que les voy a contar hoy que son asombrosas. Empecemos por lo más conocido, que es el perro y el gato. El perro se comunica con nosotros a través del cuerpo y a través del ladrido. Pero el ladrido es una voz que incorporó el perro, pero que no tiene el lobo como voz habitual. El lobo no necesita el ladrido. Quiere decir que el ladrido lo generó el perro para comunicarse con nosotros, con el que se vinculó hace 30.000 años y por el cual tiene la capacidad de poner la cara de yo no fui. Sí, alguna vez lo dijimos, tiene el desarrollo del músculo alrededor del párpado que le permite generar esta ventaja gesticular y esta ventaja muy importante porque esa cara de yo no fui le permitió comunicándose con el ser humano y entendiendo que da lástima obtener alguna ventaja operativa. Esa es una manera de comunicación. Como en el gato, otra manera de comunicación es el maullido. Los gatos maullan solo al ser humano, no se maullan entre ellos. No necesitan maullarse porque entienden muy bien el idioma gato. Y a propósito, no piense que el gato es un perro disfrazado o un perro que sabe idiomas. Es otra especie diferente que tiene otros códigos y otra comunicación. La gente dice, ¿por qué el gato es tan solitario? Porque es un cazador solitario y el perro es un animal gregario. Y el ser humano, como bien dice Guille, es un mono desnudo, un mono sin pelo. Pero nos vamos al mundo de los pájaros. Y en el mundo de los pájaros la comunicación es maravillosa, sobre todo en lo que tiene que ver con el cortejo. Claro que sí. Primero, yo tengo un amigo... Ahí la está llamando. Claro. Usted también me está imitando a mi amigo Sorsal, el que dos y media de la mañana, tiernamente, en Vicente López, llama a su amada que está en otra cosa. Yo le voy a poner una cartita, le voy a decir, mira, no viene a esa hora, viene más temprano. Yo sé que piensa en una solución más drástica. No, no, bajo ningún punto de vista... De un doctor proteccionista, no lo va a hacer. El amigo Sorsal despierta a mis amigos los perros, que se dan cuenta que yo estoy despierto y que mi mujer también, y entonces quieren entrar y dejan de dormir. Exactamente. Y ahí se arma la revolución nocturna. Los pájaros en el cortejo, sobre todo, tienen cosas maravillosas. Por ejemplo, bailar de determinada manera, y el que baila mejor es el que seduce. Mirá. O sea, hay un tipo de especie donde las hembras se ponen en un anfiteatro y los machos bailan abajo. Y el que baila mejor, la hembra baja casi en picada, le toca la cabeza o le toca el lomo, como diciendo, vení para el cuarto. Vamos. Es decir, vamos, vos sos el elegido. Eso es una manera de comunicación, sin lugar a dudas, como es una manera de comunicación también, los distintos cortejos o lo que hace el pavo real abriendo su cola para decirle, mirá qué facha que tengo, vení para acá. Y un detalle interesante en las aves, el que más facha tiene siempre es el macho, porque la hembra tiene que pasar desapercibida, porque es la que nida, es la que cuida a la cría, y si tuviera una ampulosidad o una gran vistosidad... Subiría los ataques de los depredadores. Usted lo ha dicho. Salvo, salvo, en el caso de la paternidad de los ñandúes. Los ñandúes son los que incuban y son los que cuidan a los charitos o a las crías, y esto se cumple en todas las aves corredoras de la misma franja. De las aves nos vamos a las tortugas. Todos los animales... ¿Cómo diría que chamullan las tortugas también? ¿Eh? ¿Chamullan las tortugas? Chamullan también, cuando están por nacer las tortugas... No, yo nací un bicho sonso. No, y qué bosque tienen a veces, ¿eh? Le puedo asegurar que cuando un huevo está por eclosionar en los reptiles y en las aves, se avisa la eclosión desde adentro. ¿Qué significa esto? Está comprobado, y usted lo sabe si alguna vez ha visto eclosionar un huevo, o si ha visto nacer un pollito, que antes de nacer hay un piar que avisa de alguna manera, voy a nacer, ayúdame mamá. Es decir, la mamá que no incuba en el caso de los reptiles y que sí incuba en el caso de las aves, le ayuda a salir sacándole alguna parte de la cáscara, para lo cual necesita una comunicación, necesita vincularse y necesita saber que la cría está al día, digamos, para poder nacer. Nuestras contracciones serían. Algo parecido. Ahí me gustó, ahí me gustó. Te avisa que va a ser el que viene. Siempre hay una comunicación. Y en el caso de las ballenas y los delfines, ya la comunicación es más sutil. Se sabe que cada comunidad de ballenas tiene un dialecto propio. Dentro de los sonidos que puede emitir, no es lo mismo las ballenas franca australes de Puerto Pirámide que las que están en el norte de América o las que están en otra parte del mundo. Se sabe y se ha comparado que si bien utilizan la misma fonación, utilizan términos entre comillas diferentes, como si fuera uno rumano y el otro español, o uno inglés y el otro francés. Pero sí tienen un idioma claro para comunicar cosas, para contar cosas, tanto las ballenas como los delfines. Y por último, los chimpancés. 98% de comunidad entre los chimpancés y el ser humano. Esto significa una cuestión verdaderamente maravillosa que se ha comprobado últimamente en un estudio que me asombró. Se tomaron bebés de menos de dos años para ver cómo entendían la gestualidad y cuánto de parecido de esa gestualidad, no influida por una cultura, porque es la gestualidad innata, digamos la instintiva, cuánto de esos bebés compartíamos con orangután, que ya se sabía que compartía con el gorile, que compartía con el chimpancé y con el bonobo. El bonobo es un chimpancé de cara plana que todo lo soluciona haciendo el amor, mientras que el chimpancé lo soluciona con la violencia. Lo hace la guerra. Y solo los divide un río. Esa división de ese río cambia la conducta totalmente. Esto se comprobó que tenemos prácticamente un 95% de comunidad gestual de entender los mismos gestos. Quiere decir que si un niño estuviera con un chimpancé y se trataran de comunicar gestualmente, demostrarían que son nuestros primos. Demostrarían que son nuestros primos. Y acuérdense un detalle importante. No venimos de los monos. Somos. Somos monos. Segunda frase impuesta por usted, Guillermo, aparte del doctor Cocobol. Gracias, doctor. De nada. Trata de combatir pulgas, garrapatas y mosquitos. Yo recomiendo una pipeta. Y a la hora de elegir, elijo Perfos Max. Pedí Perfos Max a tu veterinario de confianza. Es otro producto de Laboratorios Cualcos. Dermapet, un nuevo concepto en Dermocosmética Animal. Dermapet Línea Profesional. Shampoo y acondicionador para todo tipo de pelo. Y Dermapet Línea Medicada. Para usar en casa y también para uso profesional. Prepara tus sentidos para Dermapet Fragrance. Línea de perfumes diseñada para tus mascotas. Dermapet. Con la garantía de Richmond Bed Pharma.